En Santa Paz, Obedo yo te va Gracias al Grupo TV Cable, te presentamos a Marco Antonio Solís Yo me llamo Marco Antonio Solís Y para el gente de Guadalquiza, y mi color querido ¡Viva! 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 Marco Antonio Solís ¡Viva! 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 Marco Antonio! Con el cariño de la gente, vamos a darle paso a Alberto Plaza para escuchar su opinión. Buenas noches, Marco Antonio. Mira, tú tienes un timbre muy parecido al de Marco Antonio Solís, lo hemos dicho. También tus movimientos en escenario son muy similares, o sea, tienes esa... Él está como siempre con un bailecito ahí y abre los brazos, tienes una actitud como él. Solamente hay algunos momentos de la canción en que tu voz flaquea, o sea, debilita, o no tiene la seguridad que tiene Marco Antonio Solís para cantar. Él tiene mucha seguridad para cantar, es muy afinado, pero además su voz siempre se mantiene muy sólida, o sea, no tiembla, no vacila. En algunos momentos yo siento que tu voz vacila, sobre todo en algunas notas largas, en donde tú no logras mantener la nota sólida, sino que está como temblando, que no tiene que ver esta vez con los nervios, porque yo te sentí cómodo en el escenario, no te sentí nervioso ni mucho menos. Tiene que ver con la técnica vocal. Eso, y además, Marco Antonio también tiene una... Él a veces como que engola un poco la voz, es ese canto mexicano impostado, pero al mismo tiempo, en el caso de Marco Antonio Solís es engolado. O sea, la saca de aquí adentro, así como estoy, una cosa... La pone ahí. No todo el tiempo, pero cuando va con las notas más altas y más duras arriba, ¿no? Solo son dos detalles. Yo creo que tú estás muy, muy cerca de ser exactamente igual a Marco Antonio Solís. Solamente son dos detalles. Te felicito. Muchísimas gracias, maestro. Y con esa opinión nos vamos a ir a una pausa comercial. Esto recién empieza, señores. Bueno, primero que nada, Marco Antonio, buenas noches. Qué buena canción esta, O Me Voy o Te Vas, porque realmente es una relación sana, que así debería terminar antes de faltarse al respeto. Entonces, escuchando la letra de la canción, tú dices, sí, mejor, mejor, O Me Voy o Te Vas, antes de que suceda algo mayor. Tú interpretaste bien la canción. Quiero no ir a la cuestión vocal, porque a mí me suena muy, muy parecido al trabajo de Marco Antonio Solís. Quiero decirte que la peluca no te va muy bien. No me gusta mucho cómo está la peluca, que tienes que bajar de peso. Obviamente, porque Marco Antonio siempre luce muy fit, se lo ve a él. Tú estás un poco pasado. La actitud, el movimiento de cabeza, un poco más de alegría, a pesar de que esta canción es triste. Yo la ve cantar muchísimas veces. Y como la música de él, como la de Arsia Costa, podría decirse que las canciones son dramáticas, pero le pone esa energía positiva en el escenario de todas maneras y él baila todo el tiempo. Entonces, sí, interpreta la canción, no pierdas la fuerza, no pierdas la alegría con la que la gente canta e idolatra la música de Marco Antonio Solís. Entonces, quiero que veas un poco más cuál es la energía que pone Marco Antonio Solís en el escenario. Pero me gusta tu trabajo. Sé que estás creciendo y estás trabajando poco a poco y vas en buen camino. Esos detalles. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Marco Antonio? Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo físico. Si tienes que bajar un poco de peso, quizás la peluca hay que hacerle un poco más hacia atrás. Creo que está muy, muy hacia adelante y te cubre mucho la frente. Ahora, vocalmente, tu voz está apareciendo mucho más. Eso no lo podemos negar. Pero te falta consistencia en cuanto a la técnica. O sea, tratar de mantenerlo todo en el mismo nivel durante toda la canción. O sea, no puedes poner una parte muy fuerte y en la otra tu voz se debilita. Como te dijo Alberto, tú vas a estar temblando mucho. Y en los finales, tus finales tienes que trabajarlos bastante y practicar mucho más ese vibrato tan característico que tiene Marco Antonio Solís. Por lo demás, felicitaciones. Muchísimas gracias. Con eso te despedimos del escenario, Marco Antonio Solís. Ahí está para todas las personas que querían escuchar este...